Trabas Trabas Que yo sepa, nunca le guardó droga cuando él se lo pidió para librarse de registros policiales. De mis tíos tengo muchas dudas que hicieran lo mismo. Absortos estaban todos aún de los hechos de remiendos que gustaban de referenciar como ejemplo de inteligencia. Pero en verdad era un triste, un hombre criado en la calle porque su padre, un gran duyón que todo lo que tuvo de grande lo tuvo de cenutrio, abandonó a su madre y la dejó morir de tristeza. Si la calle te sigue enseñando cosas cuando ya has crecido es que tienes serios problemas psicológicos y afectivos. Todavía, a sus 60 años que tendrá en este momento, hace sus salidas a la cabina telefónica frente a su piso. Está en vigilancia policial desde hace una década, yo creo, pero se las apaña siempre para amañar sus negocios, siempre truculentos. Lo que dejó detrás de él, este pobre desgraciado desahuciado por enfermedad entre la policía, no fueron pisos, ni chalets, ni yates, ni coches de alta gama. Fueron dos hijos muertos por hacerles derrecaderos. De eso sí que no oí nunca en la familia, y todos lo sabían, ardiendo en un Porsche en una carretera. Ardieron en un Porsche en una carretera. Sin embargo, que alguna vez Remiendo saliera en la crónica de sucesos en algún diario, compensaba todo, porque el ego de mis vaciados parientes se satisfacía con el reporte, y con ello nos dejaban condenados a todos a otros reportes de la misma índole con nosotros de protagonistas. ¿Cómo su mujer y él consiguieron mirar a alguien a la cara después? Es algo que forma parte de las cauterizaciones de las conciencias. Ellos supongo que dirían que tenían más hijos de los que hacerse cargo. Le faltó poco a Remiendos para acabar también con el tercero de sus hijos. Si no lo hizo, se lo debe a la policía, que le cortaba un poco las alas. Añadir más cosas sobre el personaje no lo hundiría ya más. El otro componente de este dúo insólito era un hombre bueno y entrañable, Diego Solino, un niño de 70 años que tuve la suerte de conocer. Solo quería reír. Sus andanzas y lances es de lo más gracioso que uno le haya oído nunca a algún hijo de la diosa Cali. Su abnegada esposa fue quien la sufrió. Como cuando se deshacía de las carteras para poder decir que se le había caído y tener la excusa para gastarse el dinero de las ventas en beber. Pese a ello, lo amó de todo corazón toda su vida y estoy seguro que le echa tanto de menos como todos los que le conocimos. Sobra la añadidura también en este caso. Bien, pues Remiendos estaba de juerga con Diego, al que buscaba para esos menesteres porque bailaba muy bien y lo utilizaba de mascota. Copa va y copa viene, cuando Remiendos propone a Diego irse para Madrid y vivir una buena correría. Diego me lo contaba con pesar al cabo de los años, pero a la vez le brillaban los ojos recordando los pormenores de esa aventura de perdidos. Me contó cómo vivieron y cómo Remiendos se agenció de dos prostitutas de lujo. Diego se puso a bailar con la meretriz, que azuzaba Remiendos a sus bracitos contándole que era bailador flamenco. Cosa cierta en su momento, pero no entonces. El anciago Diego me hacía la postura exacta con la que bailó con la prostituta a la vez que la penetró. Ante mi cara de sorpresa, más para mostrarle la falta de respeto a su mujer y a sus hijos, que porque de verdad me abrumara, continuaba echando la culpa a Remiendos pasados ya unos cuantos años. Para mí no es en absoluto incomprensible las ganas de los dos personajes de pasar un buen rato y dejarse llevar por las opulencias del pecado cuando se acompaña de dinero. Para mí lo incomprensible es que esas dos almas hubieran quedado trabadas así. Nada podrían tener uno del otro, porque eran un anverso y un reverso. Un niño sin cuidado y un cuidado de no volver a ser niño y sufrir. Nada en común salvo los hechos, y los hechos confundiéndoles hasta el punto de dejarlos en lo mismo. He aquí una traba más. Me ha tocado ver más trabas que uniones y relaciones, y no me refiero a trabas como obstáculos que acepto sin problemas, sino a las trabas con que un hombre entrampa a otro y hace que juntos desciendan a una oscuridad horriblemente uniforme.